Ya tenemos decidida cuál es la canción que vamos a arreglar. Hemos elegido la tonalidad a modo de hipótesis. Cuando comencemos a escribir en la partitura podemos decidir cambiarla. Y también hemos elegido qué tipo de texturas utilizar. Ahora es el momento de comenzar a escribir, pero no vamos a armonizar todavía. Vamos a escribir un esquema del arreglo que nos permita tener un panorama completo de lo que queremos hacer. Primero que nada hay que escribir la melodía completa con la letra. Cada sección de esta melodía en la cuerda que la va a cantar. Si la primera estrofa va en la sopranos, si la segunda estrofa va en la contralto y el estribillo va en el balítor. De esa manera la escribimos. Lo otro que tenemos que hacer es cifrar la melodía que escribimos. Utilizar el sistema que prefieras. En realidad lo importante acá es poner los acordes que vas a utilizar. Puedes utilizar la armonización de la versión que tomaste de referencia. Puedes hacer una versión simplificada o enriquecida de esa versión que ya escuchaste. Con menos acordes o con más acordes. Esas son tus opciones. Este paso es fundamental para luego cuando comencemos a escribir las voces, poder saber dónde estamos parados armónicamente hablando en cada compás del arreglo, en cada momento. Anotar las texturas. Es el siguiente paso. Trata de imaginarte mirando de principio a fin, como el devenir de lo que va a ser tu arreglo. Trata de imaginarte cómo va a ir sonando con todas esas texturas que elegiste, incluido con el cifrado que ya escribiste. Esto sería como una especie de ejercicio de audición interna. Imaginarte la armonía y las texturas. También tenés que escribir todas las ideas. Podés escribir todas las ideas que se te hayan ocurrido para este arreglo de acompañamientos. Ya sea con palabras. Escribiendo, digamos. Con palabras. Qué tipo de acompañamiento querés hacer. O directamente configuración musical. Escribís motivos melódicos, ideas rítmicas, todo lo que se te haya ocurrido o que se te pueda ocurrir. Aún cuando te parezca que después no las vas a utilizar. Pero es un material que está bueno tener a mano. Porque a veces se nos ocurren ideas y no las escribimos. Y después, cuando nos queremos acordar de qué fue lo que habíamos pensado, ya no las recuperamos. El siguiente paso es decidir la forma. Pensá y decidí si tu arreglo va a tener introducción o no. Interludios. Entre la primera letra y la segunda, por ejemplo, después del estribillo. Si va a tener una coda o una sección final. Y, aun cuando queden vacíos, agregale a la partitura los compases correspondientes. O, transcribís, si vas a utilizar materiales de alguna de las versiones grabadas que has escuchado. A veces, por ahí, uno escucha una versión que tiene una introducción instrumental muy linda. Y, bueno, uno puede tomar la melodía de esa versión instrumental y usarla en la introducción del arreglo. También fijate si hay repeticiones. Y, en ese caso, escribí las barras de repetición correspondientes. Para que ya te quede en el esquema la forma completa del arreglo. Con o sin acompañamiento instrumental. Esta decisión es fundamental a la hora de pensar un par de cosas. Primero que nada, el movimiento en general del arreglo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la textura no ayuda al movimiento rítmico? Si ponemos un vocalizado con notas largas, por ejemplo, tener un instrumento que vaya llevando el movimiento de la canción con algún tipo de rasguidos, supongamos, en la guitarra, está bueno. Porque entonces nos olvidamos de ese tema. Y, para lo otro que sirve el acompañamiento instrumental es para los que denominamos conectores rítmicos melódicos. Porque si el arreglo va a ser a capela, hay que escribirlos entre frases y entre secciones, para que no queden silencios. En cambio, si no vamos a tener un instrumento, tenemos que escribir alguna melodía, algunas líneas que unan una sección con otra, que no dejen tanto espacio de silencio si lo hay. En cambio, si decidimos que vamos a tener un instrumento, bueno, el instrumento rellena, entre comillas, los espacios entre frases o entre secciones. El acompañamiento puede ser de un instrumento armónico, pero también puede ser de una percusión. O pueden ser las dos cosas. Puede haber algún otro instrumento melódico también.